Paloma en la playa, Matthew Arnold El mar es fe. Estuvo una vez lleno envolviendo la tierra. Yacía como los pliegues de un brillante manto dorado. Pero ahora solo escucho su retombar melancólico, prolongado, lejano. En receso, el aliento del viento nocturno, junto al melancólico borde de los desnudos guijarros del mundo. Oh amor, seamos sinceros, el uno con el otro, por el mundo que parece extenderse ante nosotros como una tierra de ensueños. Tan diversa, tan llena, tan nueva, sin tener en realidad ni alegría, ni amor, ni luz, ni certidumbre, ni sosiego, ni ayuda en el dolor. Y aquí estamos nosotros como en la obrega llanura, agitados por confusos temores de lucha y huida, donde ignorantes ejércitos se enfrentan cada noche.